Porque la ley ordena que ahora la concesión se otorgue a una persona. No puede a una persona otorgarse más de una unidad. Ahora solamente una. ¿Por qué, gobernador? Porque lo platicamos y establecimos que el transporte en Chiapas tenía que ser opción de empleo. Porque hoy se hace justicia, después, como bien mencionaba, de décadas, de años, de manera clara, de manera transparente, a muchos chiapanecos y chiapanecas que lo tienen muy merecido. Desde el principio nos habló muy claro y nos dijo que era una tarea muy difícil por todo el orden que primero tenía que poner. Pero también nos dijo, tengan paciencia, acompáñenme en el proceso y dio transparencia a todos estos actos que nos permitió ver una luz nuevamente en el camino. No saben el gusto que me da estar hoy aquí entregando estas concesiones que no es otra cosa más que justicia social para Chiapas. Justicia para los trabajadores. Pero también justicia y un gran beneficio para el pueblo de Chiapas que usa el transporte público en la modalidad de taxi. Así que hoy todos ganamos, todos, pero principalmente al pueblo de Chiapas. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!